les habla carlos barber cg7 este es un tutorial fácil de hacer un mic fade primero marcamos con nuestra patillera el borde de la patilla recuerden hacerlo con la esquina con las esquinas de su trimmer su patillera y no tratar de no quitar tanto cabello para que no se vea feo en el crecimiento porque si no se le ve como verde se mira muy feo entonces a los dos días ya van a mirar como se le va a ver de feo ahora con nuestra máquina en cero vamos a marcar nuestra línea guía desde donde va a comenzar el desvanecido en este caso vamos a realizar un mic fade y lo vamos a hacer a la altura de la ceja de la línea guía ya que si fuera un low fade se haría un dedo más abajo casi al borde con la oreja tomamos nuestra guía número uno y medio o peine trampa como le llamen con nuestra palanca cerrada y la pasamos dos dedos por encima de nuestra línea guía realizando un movimiento de cuchareo para que esa línea no nos quede tan marcada y no se nos dificulte a la hora de conectar con la parte superior si aún estás aprendiendo te recomiendo que realices movimientos lentos y seguros ahora con la técnica de tijera y peine vamos a usar nuestra tijera de grafilar para conectar con la parte superior recuerden no cortar mucho en un solo sitio porque si no lo que van a hacer es un hueco van a dañar su corte, su desvanecido siempre deben ir subiendo progresivamente el peine a medida que van cortando no se queden atascados en un solo sitio si ven que les cuesta borrarse la línea si no se conecta solo sigan el proceso y tengan paciencia ahora si comenzamos a hacer el desvanecido con nuestra guía número 1.5, 1.5 o peine trampa con la palanca cerrada un poquito más abajo de donde conectamos con la tijera y peine esto para que nos quede un poco más limpio y se nos haga más fácil a la hora de conectar ya que yo utilizo una técnica rápida en la cual no utilizo el peine número 1 sino que con este peine que es el 0.5 palanca cerrada lo paso un centímetro mírese bien, un centímetro no subirlo mucho la parte de atrás si lo pueden subir un poquito más que la de adelante ahora abrimos palanca y realizamos movimiento de cuchareo sobre la línea que marcamos con el peine 0.5 fíjense muy bien el movimiento que yo realizo con la máquina es un movimiento corto pero en arco es decir en cuchareo yo solo estoy tratando de borrar esa línea conectándola de una misma vez con la guía 1.5 sin necesidad de utilizar el peine número 1 esta técnica me gusta mucho es una técnica que yo empecé a implementar ¿por qué? porque me da unos resultados muy buenos a la hora de hacer desvanecidos comprimidos ya que me quedan muy compactos y me evito el proceso de pasar el peine número 1 miren muy bien como yo muevo la palanca la subo y la bajo, la voy graduando a medida que voy borrando la línea y utilizando las esquinas de la máquina de las hojillas es muy importante no ejercer fuerza no ejercer presión sobre la piel porque si no van a marcar más la línea ahora con la 0 de la máquina palanca abierta es decir 0.50 y medio vamos a borrar la línea de la 0 con movimientos cortos y en cuchareo acá vamos a realizar lo mismo es decir palanca abierta sobre la línea y luego vamos a ir graduando la palanca progresivamente en la misma medida que vamos bajando la presión de la máquina sobre la piel para ir disminuyendo de a poco la línea del acero y culminar borrándola completamente fíjense que en todo momento yo realizo un movimiento de cuchareo esto es 100% importante para no marcar la línea más arriba ya que estamos realizando un desvanecido de manera descendente entonces ya la parte de arriba ya viene desvanecida entonces necesitamos es conectar la parte de abajo con la que ya viene desvanecida entonces que pasa si no realizamos un correcto movimiento de cuchareo vamos a marcar una línea más alta como por ejemplo acá si supongamos que no hago el movimiento correcto de cuchareo marco la 0 más arriba entonces que voy a hacer voy a dañar el corte porque me va a tocar pulirlo un poco más de lo que ya tenía planeado al principio hacerlo les recomiendo que tengan un poco de paciencia si están comenzando en esto de la barbería ya que a veces se vuelve un poco tedioso al momento de borrar las líneas fíjense como graduo la palanca y le doy suavemente sobre la línea y ahí ven que se va borrando de a poco amigos los invito a que le den like y compartan el video para que otras personas también tengan la oportunidad de ver el tutorial y si les sirvió de algo déjenmelo en los comentarios qué tal les pareció mi técnica y qué podría mejorar si tienen algún aporte que hacerme los invito también a que se suscriban a mi canal de youtube me sigan en instagram en todas las plataformas aparezco como arroba carlosbarber cg7 de verdad que le doy mil gracias les agradezco a aquellas personas que me apoyan y me siguen que le dan like a mi todo mi contenido ya que su apoyo me motiva a mi a seguir creando videos a seguir creando tutoriales para aportar ese granito de arena que yo sé que a algunos si les sirve si les motiva si los ayuda a crecer pero también sé que hay otras personas que pues que critican recuerden que todos empezamos igual sin nada con una máquina poco a poco vamos progresando así que debemos apoyar al prójimo al compañero al futuro colega barbero bueno ahora sí continuamos con el desvanecido con nuestra patillera o trimmer vamos a hacer una línea guía un poquito más abajo de donde habíamos marcado la cero con la máquina esta va a ser la línea guía donde vamos a pasar la navaja recuerden que esto es un desvanecido con navaja o con barbera una vez que nosotros hayamos marcado esa línea con nuestra trimmer se va a mirar una línea que quedó marcada entonces con la misma trimmer la vamos a borrar entonces presten atención van a pasar la trimmer suavemente sin hacer presión sobre la piel y realizando un pequeño movimiento de cuchareo para borrar esa misma línea recuerden que esa la hicieron un poquito más abajo de donde tenían la de la cero es decir que no que posiblemente seguramente no se le va a marcar una línea más arriba si lo hacen correctamente como les estoy explicando no se ataquen en un solo sitio siempre muévanse de un lado al otro quiten un poquito aquí un poquito allá ¿por qué? porque si ustedes ven que no se le borra una línea y le siguen dando y dando y dando entonces el cliente se va a perder la paciencia el cliente va a ver que no tenemos experiencia eso ahora esto es súper recomendado cuando vamos a hacer un rasurado con navaja quitar el exceso de cabello con la cero puede ser la cero cerrada o la cero abierta como ustedes quieran la idea es disminuir el exceso de cabello ya que si el cliente pues trae el cabello largo y esto con la finalidad de mirar de ver si el cliente tiene alguna verruga algún lunar alguna espinilla algo que al momento de nosotros rasurarla podamos cortar si no la vemos entonces al bajar el cabello vamos a mirar la piel del cliente y podemos ver si tiene algún lunar o no para no cortarlo esto también ayuda a que gastemos menos producto ya que cuando aplicamos el shaving gel la crema de rasurar o lo que utilicen gastan menos cantidad ya que hay menos cabello recuerden acá estirar muy bien la piel a la hora de pasar la navaja y dejar que deslice suavemente sin hacerle presión sobre la piel hay muchas técnicas que pueden emplear para practicar con la navaja pues hay técnicas con globo yo nunca lo hice con globo siempre lo hice sobre la piel lo recomiendo mejor practicar sobre la piel si no quieren practicar con un cliente pueden practicar con una pierna de ustedes o algo si quieren que les haga un video de como practicar sobre la navaja déjenmelo en los comentarios bueno amigos este es el resultado del mic fade comprimido que le realizamos ya saben no olviden darle like seguirme en instagram suscribirse en youtube en las plataformas se los agradezco de todo corazón compartan para que otras personas también tengan la oportunidad de ver las técnicas que yo utilicé en este desvanecido ya que les pueden servir también muchas gracias amigos Dios les bendiga gracias gracias gracias